Fallece la Gilbertona a los 88 años de edad Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocido como la Gilbertona, falleció este jueves 14 de marzo a los 88 años de edad Así lo informó en un video para el Moreno, integrante del grupo Los Alegres del Barranco Por su parte, la cuenta oficial en Facebook de la Gilbertona lanzó un comunicado Despidiéndose e informando sobre el deceso del influencer Hoy 14 de marzo, nos despedimos de Gilberto Salomón Vázquez, la famosa Gilbertona Quien a los 88 años de edad, deja de latir ese corazón que nos entretuvo tanto con sus ocurrencias y enojos En paz descanse Durante el pasado fin de semana, se difundió información sobre su fallecimiento Lo que generó gran conmoción entre sus seguidores Sin embargo, se confirmó que todavía ha sido un falso rumor A pesar de ello, se evidenció el delicado estado de salud de la Gilbertona Fue días antes que la Gilbertona compartió un mensaje conmovedor a través de un video publicado por Padre Moreno en sus redes sociales En él, reflexionó sobre la finitud de la vida y expresó su agradecimiento a sus seguidores por el apoyo brindado a lo largo de su carrera La Gilbertona era reconocido como un influyente creador de contenido gracias a su singular personalidad Pues solió utilizar malas palabras y groserías haciendo que la gente empatizara con sus videos y ganándose su cariño Incluso llegando a colaborar con diversos artistas e influencers Padre Moreno informó que sus restos serán velados en una funeraria de Culiacán Donde se espera que sus seguidores le den el último adiós Irás a mi tumba y allí rezarás por mí Te vas y me dejas un inmenso dolor Chinga a su madre medio mundo de aquí para atrás a la verga Chinga a su madre el que mal me quiere y contento me hablen hijos de su chingadísima madre Chinga a su madre